Bienvenidos a DPS Televisión a España, a toda la isla de La Palma, Canarias, España y el mundo. La campaña electoral acaba de comenzar. Los partidos políticos se lo jugarán todo en las urnas el próximo 26 de mayo. Hoy seguimos con la ronda de entrevistas a todos los candidatos que presentan candidatura al Cabildo de La Palma. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Tomás Rodríguez, que es el candidato por Pueblos de Benoare. Tomás, buenos días. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia de DPS Televisión. Gracias. En primer lugar, ¿cómo llevas este inicio de campaña? Pues muy bien, con mucha energía, con el tanque de gasolina a tope, muchas fuerzas. Yo creo que me acompañan hasta final de la campaña, pero como es mi primera campaña, vamos a ver si llegamos fuertes al final. Yo pienso que sí. Con lo cual, ¿qué son tus primeras elecciones a las que te presentas? Sí, que me presente yo directamente, sí. De acuerdo. Pues presentas junto a tu equipo un programa electoral con 26 propuestas para la ciudadanía. La que quizás puede ser más llamativa es crear una universidad en la isla de La Palma. Fíjense ustedes, ¿no? O incluso también la derogación de la ley de Islas Verdes. Cuéntanos qué modelo vas a seguir y también cuáles serían los detalles de esas 26 propuestas. Bueno, respecto a estos dos puntos que acabas de nombrar, el de la universidad, yo pienso que es una deuda muy antigua que tiene la isla de La Palma. No nos olvidemos que aquí tuvimos una escuela de magisterio, la que habilita para sacar la carrera de maestro, la tuvimos aquí hace tantísimos y tantísimos años, pero pensamos que el modelo que tenemos ahora mismo sin una universidad, hay que tener en cuenta que se puede tener una universidad, digamos que no completa. La Universidad de La Palma empezó siendo una politécnica con unas poquitas carreras, después tuvo más, después se convirtió en una completa. Esto digamos que es una carrera de fondo, el tema es empezar y estamos seguros que con el bagaje y nivel cultural que ha tenido la isla durante toda la historia, seguro que va a ser un éxito terrible y nosotros aseguramos que en la primera legislatura, antes que acabe la primera legislatura, ya la universidad está caminando de alguna manera. ¿Y con respecto a la derogación de Islas Verdes? Bueno, para esto hay que tener un poco de sentido común. La ley de Islas Verdes es hija, nieta o como se quiera decir, de otra ley, de la ley de moratoria turística, que después se habilitó esta ley específica para las islas occidentales, excepto Tenerife, pero la realidad es que esta ley no ha dado ningún tipo de resultado aquí en La Palma, es decir, no ha habido inversión, yo estoy seguro que se hizo con muy buena voluntad, pero hay que reconocer la situación, o sea, no ha dado resultado, nadie invierte aquí en La Palma, los inversores tienen mucho miedo, algún pequeño grupito de apartamentos que se está haciendo, pero eso no supone tirón ninguno para levantar la economía de La Palma. Entonces nosotros proponemos derogarla y de momento pasar a ser una isla más del archipiélago canario. Hay mucha gente que se asusta cuando yo digo esto, pero que no tienen que perder el norte porque cuando un inversor va a hacer un hotel de sol y playa, lógicamente no va a elegir La Palma. El inversor que viene aquí quiere hacer algo diferente, algún hotel temático y que pueda traer un turismo selectivo y que nos pueda diferenciar del otro tipo de turismo que se hace en el resto de las islas. Pero para eso tenemos que crear las condiciones para que los inversores confíen en nuestra tierra. Y cuéntanos qué modelo, te preguntaba antes, cuál sería el modelo que vas a seguir y cuáles serían los detalles de las 26 propuestas que vas a presentar al Cabildo de La Palma. Vale, nosotros en la corta andadura que tenemos desde que se abrió la campaña electoral y la preelectoral nos han hecho siempre la misma pregunta. ¿En qué lugar del arco ideológico nos colocamos? Yo siempre digo que en ninguna, en el arco ideológico palmero no tenemos espacio en ningún lugar porque nosotros somos un grupo de gestores y que creo que es lo que necesita la isla de La Palma ahora mismo. Colocarte en un lado o en otro, yo pienso que ahora mismo ese debate aquí en La Palma no tiene sentido cuando la isla está en unos parámetros muy malos y lo que hace falta es gestionar los recursos que tenemos y los que están por conseguir. Entonces ahora mismo nos colocamos a un lado del arco, encima, debajo, donde sea, pero dentro del arco no. Y más que nada porque llevamos un potentísimo programa social que lo tenemos en el punto 21, un programa de gestión asistencial a las personas mayores, a las mujeres maltratadas, a los dependientes, personas con movilidad reducida, familias en riesgo de exclusión. Pues tenemos un ambicioso programa de gestión asistencial. Va a ser, vamos, una cosa más propia de los países nórdicos y que nosotros estamos seguros que aquí lo podemos llevar a cabo, ya que las gestiones anteriores de la isla Palma nos han dejado una población tan envejecida, lo que no podemos hacer ahora es dejarlos tirados y abandonados. Tenemos que darle un poco de calidad de vida. Y por otro lado, tenemos un programa con una carga económica terrible, porque el punto más importante del programa es que nosotros vamos a apostar directamente desde el minuto uno por la creación de sociedades mixtas participadas por el Cabildo de la Palma y por inversores privados. Porque ahora mismo le decimos a un inversor, mira, para que inviertas en la Palma. Y el inversor dice, no, no, yo no veo las condiciones. Pues entonces vamos a invertir los dos. Ya el inversor por ahí empieza a ganar confianza y ahí podemos empezar a generar confianza, a que la economía se empiece a mover más. Pero solo con la inversión pública, aquí en la Palma, no vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Ya. ¿Y cuáles son las expectativas de Tomás Rodríguez y su equipo en caso de ganar las selecciones Pueblos de Benahuare? Bueno, nuestras expectativas es, nosotros queremos cambiar la isla. No nos podemos olvidar que nuestros ascendientes y nosotros mismos hemos recibido una isla en bandeja de oro y se la vamos a entregar a nuestros hijos y nietos en una bandeja de lata oxidada, ¿no? Porque es que no tiene nada que ver lo que hemos sido con lo que somos. En una época que el dinero ha corrido a mansalva, no entendemos cómo la isla de la Palma ha caído, bueno, ha caído su carga poblacional ha caído muchísimo, su economía una barbaridad. En todos los aspectos hemos caído de manera que ahora mismo, estamos en una situación muy complicada y creo que hace falta otro tipo de medidas, otra gente con otras ideas. Y yo vengo del mundo empresarial, tengo una dilatada experiencia y gestionar es una cosa que habitualmente no se me ha dado muy mal, que llevo ya bastantes años con una empresa privada y con muy buenos resultados, ¿no? Bueno, y ya para terminar la entrevista, ya estamos en campaña electoral, con lo cual, ¿cuál es el mensaje de petición de voto en estos momentos? Vale, pues nosotros en estas elecciones le queremos seguir diciendo a la gente que voten en libertad, pero le queremos también decir a las personas de mediana edad y de más edad que en estas elecciones no voten solo con la cabeza, que voten también con el corazón, que piensen que el futuro de sus hijos y nietos está en una situación que no se encuentra horizonte ninguno para ellos. Ellos mismos se van a estudiar a Las Palmas, se van a Tenerife, se van fuera, al extranjero y no quieren saber nada de su tierra. Ahora, cuando unos jóvenes no tienen fe en su tierra, es que algo ha fallado, ¿verdad? Entonces, queremos que la vuelvan a recuperar y por lo menos que se creen las condiciones para que los chicos puedan volver aquí. Y claro, hay que tener los pies en el suelo. Los chicos, si hay chicos que hacen estudios de nivel, pues tenemos que tener aquí trabajos de nivel para que ellos vengan, hay que ser realistas, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que eso, cambiar el diseño que se ha hecho de La Palma, no hemos ido por buen camino, los datos creo que avalan lo que yo estoy diciendo y eso, lo más importante es que nuestros jóvenes vuelvan a confiar en su tierra, en la que hemos confiado toda la vida a sus ascendientes, sus bisabuelos, abuelos, lo que sea. Y yo creo que nosotros tenemos un programa que está en el camino de conseguirlo. Solo hace falta que la gente no vote en libertad, que quiero decir que vote sin miedo y que confíe realmente en sus posibilidades. La estima del palmero quizás se ha bajado mucho, pero yo lo quiero decir a los vecinos, habitantes y conciudadanos míos, que somos una gente muy grande, que somos importantes y que queremos volver a ser La Palma auténtica. Bueno, pues con esa reflexión que haces nos quedamos. Tomás Rodríguez, candidato por Pueblos de Benavaria a la presidencia del Capitolio de La Palma, muchísimas gracias por atender la llamada de DPS Televisión y como tú mismo has dicho, llamamos ya a todos los ciudadanos a que voten en las próximas elecciones del 26 de mayo. Vale, muchas gracias a ustedes y sigan con un trabajo espectacular que están haciendo. Bueno, muchas gracias.